¡Muy buenas gente! Aquí estamos en el penúltimo capítulo de Remember Me. Ya estamos terminando tanto... ¿Por qué funciona ver a este chiflado en tan mal estado? Estamos en el penúltimo capítulo tanto de mi guía como de la misma guía del mismo juego. Estamos en el penúltimo episodio 7 y nosotros estamos en el 12 o en el 11 o no sé en qué capítulo estamos. La verdad se me ha olvidado. Vale, es que estoy grabando todo seguido y se me va la pinza, no sé ni en qué capítulo estamos ni nada. Pero bueno, vamos a ver. Seguimos por aquí. Tenemos que estar cerquita ya del capítulo 8. Estamos a un cuarto de hora así del capítulo 8. ¡Hostias! ¡What, chaval! Mira, que me he librado. Vale. No he entrado ahí en el círculo, pero vamos, por poquito. Ah, este es otro puzzle, ¿no? Si no recuerdo mal. Se levantaba algo y... Sí, ya estamos al último, ¿eh? Ya estamos... ya hacia el final del juego. Activa el acceso al cubo de concepción. Vale. Botón de sincronización. Vale, y abrimos. Perfecto. Memorize. Memorize es el futuro de la humanidad. Ah, había que ordenar las letras o algo así. Había que ordenar las letras o algo así, sí. Ya me acuerdo. El motor de Memorize podría caer. Mientras la humanidad mantiene alta su cabeza. Y el final de la evolución agacha la mirada sobre todo lo que ha desaparecido. Solo entonces se desvelará el secreto. ¿Qué? ¿Qué? Vale, me quedo... me quedo igual o peor. Joder, es que había que crear una frase. A ver un momento. El error de Memorize podría caer. Podría caer. Mientras la humanidad mantiene alta su cabeza. Y el final de la evolución agacha la mirada sobre todo lo que ha desaparecido. Solo entonces se desvelará el secreto. Vale. La E de Memorize. Entonces, baja... no. Quiero bajar esto. Este se queda aquí. Ha dicho... Esto se queda aquí. Vamos a... Espera. Y mientras el final de la evolución... No. No. Ha dicho el final de la evolución. A ver qué frase sale ahí. O mi-mi-se-yo. O mi-mi-se-yo. Espera. Vamos a buscar... Voy a buscar la palabra. Es que no quiero estar aquí grabando y... A ver qué palabra... Qué palabra es. Un momentito. Ahora os digo. Vale, se supone... Que el final... Es la... Vale. Las dos últimas estaban bien. Pero aquí era... Bajar todo menos la H. Vale. Pero habían dicho que todos los humanos... Todos los humanos... Se mantenían o algo así. Entonces... Se supone que se refería que... Todo... Toda la frase del humano... Se mantenía. La E... Bajaba. O sea, la E hemos bajado bien. Y el final de evolución... Que es la O... Se... Era el que predominaba o algo así. Entonces... Lo que no tenía sentido es la primera palabra. A ver... Hay que hacer algo aquí. Ah, es que tenemos un... Ah, tenemos un recuerdo ahí abajo. Nemópolis. Pop, 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 pop. Membrana. Vale. Supongo que habrá que hacer un... Una clave de activación de estas. Eso es. Y ya está. Y encenderemos ahora nosotros. Consola escuchar, abandonar... Espera, espera, espera. No, no, no. Vuelve a empezar. Espera, ¿qué has dicho? La... Escucha a su marido. No, no, no. Pero abandona a su hija. El marido admira a su esposa. Pero ya no puede oírla más. La niña ama a su padre protector. Al igual que a su madre de ser... A ver, ya está, a ver. La esposa escucha a su hijo, pero abandona a su hija. Eso es. El marido admira a su esposa. Pero ya no puede oírla más. La niña ama a su padre protector. Al igual que a su madre de ser... Vale. Amor, amor. Vale. Sellos del cubo de Concepción rotos vía anulación manual externa. Protocolos de contingencia activados. Ábrete, sésamo. El último bastión de Charles. Está abierto. Adelante. Ok. Vale, está... Vale, todo se está escuchando respecto. ¡Guau! Después de un fin de semana de agravación intensa, intensa, como la anterior... Ir terminando da un gustillo increíble. Sí, ya estamos ya casi al final, ¿eh? Estamos. Vamos. ¡Oh! ¡No! Me he confundido. Me he confundido, tío. Eh... Vale. Perfecto. Muy bien. ¡Ah! 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 Vamos, que ya estamos ya al último. Vale. Camuflaje sense sense sense. ¡Hala! ¡Ah! 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 Joder, que no tengo vida Que no tengo vida Espera ¡No! Vamos, vamos, vamos Necesito vida Ya Vale, ahora estamos mucho mejor Muchísimo mejor ¡Buah! Estoy sudando ya, tío Adivina quién viene Tu hijita Vale Creo que ya estamos en el último capítulo ya Del juego, sí Cuanto más lejos se coloque un present en un combo mayor Se dan sus efectos Se ejecuta combos más largos Vale Perfecto Si alguien pregunta por qué morimos Dile que por qué nuestros padres mintieron Dile que por qué nuestros padres mintieron No entiendo muy bien esa frase Pero mi vida está llena de enigmas Sombras que cubren el lienzo Sombras que cubren el lienzo de mi vida Una vez fui Neelin Una errorista Temida y odiada Capaz de esculpir tus recuerdos a mi antojo Antaño fue la niña mimada de los Cartier y Wells Tan adorados por la sociedad que diseñaron Sombras y luces De mí depende reparar el daño Los errores cometidos por mi familia Mientras el caos amenaza con acabar con todo Es hora de que mi padre Pruebe el verdadero sabor del veneno Que el mundo aceptó Échenme guía Y estoy lista Para adentro Muy bien Pues para adentro que vamos Último capítulo Dime capítulo 8 No, episodio 8 Episodio 8 ¿No hemos entrado todavía en el episodio 8? Sí Cubo de Concepción Esto es ya al final O sea El cubo de Concepción El alma de esta corrupción Esta vez le detendremos Seguro Háblame de mi padre Edge No hay mucho que decir Estamos en el octavo Sí, sí Todo recuerdo Solo tu padre puede entrar De ti depende convencerle Para que te deje entrar Vamos a por ello Muy bien, pues Vamos a por el último episodio del juego La gaso A mí por lo menos me ha encantado Con un poco de prisa he estado grabando Porque no tengo tiempo en realidad Pero la verdad que Me he encantado de volver a revivir esta historia Vamos para allá Me acuerdo Sí, esta es la parte que más me acuerdo De todas Vale, para abajo ¿Qué es eso? Esas voces Tu padre Se guardó muchos de los recuerdos De tu infancia Es repugnante Genio y desesperación Son una mezcla peligrosa Vale Ok Por aquí Para abajo Eso es Eso es Bien, 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 bien Así, así Con ritmo Con ritmo Un yax Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien Charles Sheila Jax Solo veo Pálidos fragmentos De mi vida Insonoros Insípidos Opacos y muertos Insípidos Opacos y muertos Ya acabarás el álbum familiar Más tarde Charles está cerca Ya casi has llegado La pesadilla está a punto de acabar Debe de haber un error Un error No lo entiendo Mi padre Adora su trabajo Y voy a convencerle Para que lo destruya Su trabajo se convirtió En el único modo De salvar a los que amaba Profundamente ¿Qué quieres decir? Mira a tu alrededor El poder de eliminar Recuerdos dolorosos Olvidar un accidente De coche Dios Lo hizo todo Por mí Y tú eres La única persona En el mundo Que puede convencerle De que acabe con todo Puedo arreglarlo todo Y a todos Solo necesito tiempo Un poco más De tiempo Tal que pruebe Su propia medicina Vamos a Modificarle la memoria Al padre Bien Pues nada Ya estamos casi Al último Ya No falta mucho Media horita quedará Más o menos Media horita Por ahí La primera De remez Vale Vale Papá ¿Volverá mami pronto a casa? Muy pronto Mi cielo A mami ya no le gusta Jax Desde que ha sido malo No te muevas Voy a arreglarlo todo Otra vez No puedes curarle la pierna A mami Ya es tarde Hallaré un modo De arreglarlo Pero de momento Voy a ayudar a mi hija ¿Nili? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que mami odia a Jax? No ¿Por qué? ¿Ha hecho algo malo? No Mi cielo No Y ahora vete a jugar Papá tiene trabajo que hacer Vale Te quiero papá ¿Cómo puedo estar contento Tío Después de hacerle eso A su hija O sea En parte sí Que es positivo Pero Pero es una Una destrucción De tu No sé De tu privacidad Y tu No sé No sé No sé Es que Encontré la cura Para la miseria Pronto Eliminaré todo tu dolor Y seremos felices De nuevo Y luego Liberaré al mundo entero Vale Haz que Charles mate a Nili Nos tiene que matar a nosotros Pero ya sabemos que siempre es en los recuerdos O sea No pasa de verdad Vale Vamos a cambiar Por ejemplo A ver ¿Qué hay para cambiar? Ahí Vale Hemos hecho que nos maten En sus recuerdos A ver A ver ¿Qué pasa? Estela Cariño ¿Va todo bien? Deberías haber llegado a casa hace horas El meriférico estaba en obras Tuve que desviarme por Nueva Belmi Y había muchísimo tráfico ¿Encontraste a Jax? ¡Jax! ¡Jax! Sí Lo hice Y el año que viene Tú te encargas Ahora está metida Dentro de la memoria de Nili Su padre ¿Me lo das? Por favor Me paso el día en el laboratorio ¿Tuviste tiempo para leer Minutos sobre terapia memorial? Hola Mi cielo Pórtate bien con tu madre ¿Me lo prometes? Charles, querido No estoy segura De que los clientes Atenden tu idea Almacenar recuerdos Me parece un argumento Más comercial Hablaremos de eso mañana ¿De acuerdo? Ahora mismo Creo que no sería mala idea Si tu hija olvidase Que fue su cumpleaños Llevaré algo de comida Si quieres Me pregunto ¿Por qué se habrá quedado Tan callada? Debería castigarte Mi cielo Pero los dos Sois tan adorables juntos Vale Crea un virus Tengo que crear un virus A ver Vamos a crear un virus por aquí A ver ¿Dónde está? Espera ¿Dónde está el virus? A ver ahora Solo eso no, ¿no? Rebobina Es un coñazo rebobinar, tío Vale Avanza en la memoria Ahí, espera Ahí tenemos el primero Sujeta vasos Vale Quitamos el sujeta vasos El cinturón Desbloqueamos el cinturón No, pantalla no Romper palabrisas A ver Espera Ahora saldrá fuego, ¿no? Vamos Ahí Vale Vale Y hemos matado a la cría Porque hemos quitado el cinturón de seguridad Y si en su mente está muerta Está muerta de verdad, ¿no? O algo así era Ahí está la cría Ahí está la cría Y ahora estamos en la escena anterior Ahora iremos a la escena anterior Y yo en su memoria estaré muerta Eso es Yo estaré muerta en su memoria Y el padre Se volverá loco Aunque yo sí quedaría viva, claro Es un poco ahí como trambólico todo ¡Milin! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? ¡Milin! ¡Milin! Mi pequeña Y ahora saldremos al presente Y el padre querrá destruir su trabajo Porque ha matado a su hija Es que si se juega con la mente de la gente Es como muy trambólico, tío Puedes hacer cualquier cosa Impresionante Solo los presen de potencia pueden atravesar el bloqueo de un desollador ¡Nilin! ¡Nilin! ¡Perdóname! No tenía un don natural, era solo una buena estudiante Tú eras su experimento, Nilin Acaba con él, hazlo ¡Oh, Edge! ¡Qué pérdida tan trágica! ¡Calla! ¿Nilin? ¿Qué haces tocandole ahí? Ya veo Has remezclado el remezclador Muy inteligente Debes pararlo todo Papá Los experimentos Los abusos Las mentiras El mundo entero El mundo entero se muere de una sobredosis de amnesia y recuerdos falsos Los horrores que he descubierto Parecía tan perfecto Una idea tan noble No, Charles Fue una mala idea desde el principio Usaste a tu propia hija como conejillo de indias Y también a mí si te hubiese dejado Nunca me perdonaste ¿Por qué estás aquí hoy? Porque te quería Y porque sigues siendo un genio Hay una guerra civil ahí fuera, Charles Odio ¿Por qué lo oigo con retraso? O sea, lo oigo ahí la voz Disturbios Dolor Todo lo que querías eliminar Es culpa nuestra, Charles Y debe terminar Casi estamos Hay que cortar el regulador de flujo en la fuente Desconectar H3O Es imposible romper el sistema de seguridad A menos que A menos que tú y yo autoricemos el acceso Juntos Oh yeah, chaval Solo ellos podían autorizar el acceso al servidor central Oh yeah Ahora te toca acabar el trabajo, hermana Ja, sabía Es su hermano Protocolo de acceso H3O Validación vocal En espera Memorize Ominis Evolutio Estila, Charles Identidades confirmadas Acceso a servidores de memoria autoritario Oh yeah Sí, señor Muy, muy, muy bien Eres una Cartier-Wells mejor y más fuerte que yo y que tu padre Estoy orgullosa de ti, hija Oh yeah Es para ti Ya no necesito más tus recuerdos Ahí a tope, chaval Cuando eras pequeña Solías venir aquí a visitarme Esos recuerdos te ayudarán a encontrar Bien, bien, bien Papá Papá Bienvenida Mi pequeño cielo Te estaremos esperando aquí Está muy guay el diseño del personaje, tío Me gusta mucho Vamos a dejarlo aquí para ver en el último capítulo lo que pasa, ¿vale? Falta un ratito, no mucho, pero falta un ratito Y todo esto acabará ¿Cómo voy a poder desconectar a H3O? Tal igual que con cualquier máquina Vale, pues vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este penúltimo capítulo La verdad que interesantísimo Aquí se ha visto todo Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Y nada, nos vemos en la siguiente ¡Adiós!